¡Sale! ¡Uh! Aquí encontramos otra habitación Cajones Ahora decidís Películas Una moneda Unos auriculares Encontramos Lo que es un cepillo para zapatos Para lustrar zapatos En perfectas condiciones Un lindo cartel Yo en casa tenía una cifra de clase y media hora Re cómodo para dormir Un oso de peluche Podemos ver que los cables todavía están acá Están puestos los cables, todavía no se los robaron Acá tenemos una larga Acá tenemos una larga Pero hoy no están ¿Qué es lo que es este lugar? Es un espectáculo Acá tenemos como Unos armarios Lleno de cosas Increíble Llenos de papeles Llenos de papeles Muchísimas cosas Muy copadas Antigua por lo que se ve Hay de todas Hay de todas Es increíble Hay un libro Son cosas, la verdad que muy antiguas Economía política Hizo todo de madera Hizo todo de madera Esta casa es increíble Para darte cuenta Para darte cuenta Estamos en Argentina Vamos a ver Esta puerta A donde A donde no llega Guau 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 Miren lo que es esto Una locura Guau No lo puedo creer No lo puedo creer Encontramos un mapa mundi En este preciso momento Estamos acá En Argentina Miren lo que son estos vitrales Una vista hermosa Acá tenemos vista A todo lo que es la piscina Acá tenemos vista A todo lo que es la piscina La verdad es que es increíble este lugar Es espectacular el lugar No Es mortal No había tantas voces Tenía tantas voces Tenía hasta ahí nomados No están en café Esta es otra puerta que está cerrada pero nos lleva al mismo lugar, serían las dos entradas, y acá hay un patio que al parecer se puede pasar por acá, pero está cerrado. No está cerrado, no está cerrado nada. Y miren lo que es este balcón, es un espectáculo, esta casa es una locura. Hoy en día debe valer cualquier guita esta casa, y está acá en total abandono, es uno de los abandonos más lindos, que nos tocó explorar, la verdad, muy buena, muy muy buena. Seguimos, miren lo que es este lugar. Vamos a sacar una foto para el Instagram. A ver, vamos a sacarle una foto para el Instagram ahí más o menos. Vamos a sacarle una escalera acá ahora. No puedo llevar a ver. Acá tenemos una escalera que nos subía directamente a este lugar que nos dejó. Es una escalera. Es un lugar espectacular. Vamos a sacar otra foto. Allá. Ahí más o menos. Muy buena. Está en la otra puerta. Está en la otra puerta. Está en la otra puerta atrás. Qué buena. No había que poner madera después. Ustedes en la brava. A ver... Acá son super antiguas, boludo. No, qué es esta, boludo. corta lámpara muy guay increíble increíble escuchas no más una bomba una bomba chica oh, colacionaba con ellos era re conchero todo espectacular wow un buen lugar un buen lugar la verdad que esta exploración es un caño un caño y bueno ahora vamos para la parte de afuera así que nos vemos allá la verdad que esta es una exploración que para ser de estilo libre encontramos muchísimas cosas es una exploración bastante completa la verdad es un fin nos vamos a acercar hasta la pileta el bombeador nosotros recién estuvimos ahí arriba y estuvimos allá arriba a la casa la recorrimos todas la casa la recorrimos todas la verdad es la casa de luz hasta tenemos una tremenda piscina increíble tenía hasta un trampolín seguramente si tenía trampolín es porque era bastante profunda así que bueno así que bueno la verdad increíble la casa tremenda muy buena muy buena quiero hacer una toma de la casa del hijo a ver ahí increíble muy buena muy buena muy buena un agua y bueno y acá encontramos un agua un cociento rural desmantelada un plazo tomamos un plazo un picaporte un picaporte la verdad que esta casa completísima con auto tenemos unos equipos a gas impresionante un picaporte un picaporte un picaporte un picaporte un picaporte muy buena muy buena gracias un picaporte un picaporte una vez que sepa un picaporte un picaporte y creo que allá hay una a ver un billete es de un dólar el motor del auto es el de la foto ¿cuál esto? si esto es un motor re antiguo de un auto ¿de que auto me dijiste? no se si era un Merck, después me voy a fijar después era un Chololet el cincuenta y pico el auto es una tontería boludo se ve que se va a meter aquí lo desguasaron espectacular estas ventanas que me encantan a mi están acá tiradas como que no valen nada un garrón y bueno ahora vamos vamos para allá vamos a ver que es lo que hay parece que son como unos baños de lo que fue la pileta prendieron fuego con un par de cosas viste parece que lo echaron y se enojaron unos baños bastante destruidos y acá había una familia seguramente cuando se fueron se llevaron todo lo que pudiera otros baños o cambiadores y los tiran como un quincho para cocinar los paños de una pileta la verdad que es un lugar increíble muy, muy bueno muy, muy bueno y bueno más o menos que ya la exploramos toda el otro lado queda como un cortito y ya está buah ahí teníamos como lo que era la bomba seguramente estoy en el relojito todavía y bueno creo que acá con esta vista espectacular nos vamos a ir y bueno Wally acá estoy con mi amigo Wally que nos acompaña en todas las exploraciones o en varias de las exploraciones así que guanta un lugar increíble encontramos hoy de estilo libre como le decimos nosotros si te gustan estas exploraciones seguí acompañándonos suscribite muchas gracias muchas gracias a toda la gente que se va sumando y bueno gracias por acompañarnos y por seguirnos con todas por eso hoy le mostramos este lugar y así nos vamos vamos